en la sección de deportes, el comentario al día en las mañanas. Y hace unos días dijo que iba a haber novedades para el equipo de Tigres. Dijo Pachuca y dijo Torreón. Y yo le pregunto a Willy, que está aquí con nosotros en Telediario Mediodía, de dónde proceden las nuevas buenas. Pues mire, en la mañana yo estuve en el consulado americano y te quitan el teléfono. Entonces no tenía comunicación. Cuando me subo a la camioneta voy viendo un montón de mensajes de Multimedios Laguna, de Catar y de Roberto Flores aquí. Entonces me platican todos que ya hay un acercamiento muy fuerte y un entendimiento muy fuerte entre la directiva de los Tigres y la directiva del Santos Laguna. ¿Y me puede decir el nombre del jugador? Sé que es muy joven. Claro. Que tiene como 27 años. Uruguayo. Exacto. Seleccionado nacional. Casi va al Mundial. Estuvo practicando con Diego Alonso y con los jugadores. Casi va al Mundial. No pudo hacer la lista de los 23 uruguayos. Pero ya Telediario está en este momento en condiciones de confirmarle a todo nuestro público, su público licenciado, licenciado, de que Fernando Gorriarán está llegando al equipo de los Tigres, ya muy cerca de llegar al equipo de los Tigres. Fernando Gorriarán. Así es. Él es licenciado. 27 años de edad. Es un jugador que llegó hace ya muchos años a Santos Laguna. Es uno de los históricos. Juega de medio de contención o atrás de Guiñac. O al lado de Carioca o atrás de Guiñac. Ahí, entre esa zona del terreno de juego, podemos tener a este hombre, a Fernando Gorriarán. O sea, ya está contratado o está a punto de contratarse. Licenciado, ya para que venga yo aquí con ustedes dos, es porque ya está. Ahora la pregunta aquí es, Tigres tiene 10 extranjeros. Tiene que salir uno. Tiene que salir uno forzosamente, porque él es uruguayo y tiene que ocupar una plaza de extranjeros. Y usted todo lo sabe, ¿verdad? Las paredes hablan. Ahí entre los rincones de la directiva. ¿A quién? Eh, licenciado, me va a meter en un problema, si lo digo. No, 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 yo te saco del problema. Bueno, mi pecho no es bodega, licenciado. A ver. Es Jordi Caicedo. La idea es que Jordi Caicedo vaya préstamo al Querétaro o a San Luis o a Necaxa, a prestar a Jordi Caicedo durante seis meses, el ecuatoriano, para que le dé esta cabida a Fernando Gorriarán. Ese sería el movimiento que estaría haciendo Tigres. A mí me parece que la llegada de Gorriarán es extraordinaria. Fuera de serie, porque le faltaba a Tigres ese pistón, ese volante entre Carioca y André Pierre Guignac. Muy bien. Muchísimas gracias, Willy González. Y perdón por interrumpirlos. No, hombre, esa nota a mí me interesa mucho, muchísimo. Entonces, cuando ya lo vi a usted medio inquieto y andar aquí en los pasillos, dije, algo quiere decir mi buen amigo Willy González. Le voy a decir una cosa, de aquí a Fútbol al Día puede haber ya el cierre de la negociación. Así es que a Fútbol al Día, es a las tres de la tarde, terminando este noticiero, podemos tener más información. Y la segunda, súbele al himno, papá. ¡Exacto! Gracias, Willy. Gracias. El licenciado, muy serio, licenciado. Le traigo una de rayados. Mándale. No, no, no. Ahí sí me interesa. Ah, bueno. No, no, licenciado. No. 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 Uh, bueno. Así estamos bien. ¿Ok? Gracias, Willy. Oye, Willy, y platica, fíjate, estar allí en el consulado americano y te hicieron esperar tres horas para que vea a la gente, que no porque salimos en la tele, pero luego te pasan. Somos igual que usted y simples mortales. Usted lo ha dicho. Su pecho tampoco es bodega, licenciado. Ah, tampoco, compañero. Bueno, oye, mañana el Tato Noriega, presidente de los rayados, en mi programa en la mañana en radio. Ándele. Ahí le preguntaremos quién es el extranjero que va a salir, porque va a salir uno. Ok. Muy bien, Willy. ¿Quién es? Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Igual.